¡Hola BolilloCraft! ¿Qué tal estáis? Ya he trabajado toda la cinta con el par rosa de guía. He llegado al final y como ya os comenté, tengo dos pares de bolillos porque al poner el alfiler tiene que salir un par para cada lado, para la derecha y para la izquierda. Y tengo también el par rosa guía que lo tengo que quitar porque no lo voy a pasar a la siguiente cinta. Podría hacer una trenza y pasarlo al inicio de la otra cinta, pero prefiero quitarlo para no dejar ahí esa cola rosa. Lo que hago es trabajar con el guía. Se me ha caído el bolillo porque llevo tan poquito hilo que se suelta. Voy a ver como ya es el final. No, no me lo deja. No me va a aguantar. A ver, haciéndole así aguanta. Bueno, como es el final final, vuelvo hacia atrás para hacer bien el punto. Trabajo cruz, vuelta y cruz. Voy a poner el alfiler en el centro. Voy a abrir el par guía y a pasar el bolillo blanco entre los dos bolillos rosa y cierro el alfiler. Cruz, vuelta y cruz. Y ya tengo un par de bolillos para cada lado. Y este par lo voy a cortar. Si no os fiáis mucho porque es una pieza que la vamos a lavar, podemos hacer dos nudos planos y después cortar el exceso de hilo. Los nudos los voy a hacer para que queden por detrás del alfiler y encima del punto de tejido, para que no se vean por el derecho. Porque os recuerdo que esta parte que yo estoy viendo ahora, y vosotras también, y vosotros, es el revés. Por lo tanto, dejo el nudo aquí. Y corto los hilos largos. Así ya he quitado el guía de color rosa. He llegado a la esquina. Realmente es la última esquina porque en esta voy a cerrar. Antes de trabajar la esquina, os quiero comentar unas cosillas. Primero, he llegado a la diagonal para hacer la esquina en el pie. Pero no he llegado a la diagonal en todo el pañuelo. Por lo tanto, no puedo empezar a hacer la esquina hasta que no tenga todo el pañuelo trabajado justo hasta la diagonal. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que yo me venga a trabajar la esquina con un par del pie. Y lo que realmente tenga que hacer es trabajar la esquina desde la onda hacia adentro. Y eso no lo voy a saber hasta que no tenga trabajados todos los pares hasta la diagonal. Como veis, he llegado a la diagonal en el pie. Y yo podría perfectamente trabajar el siguiente pasivo. ¿Veis? Y me vendría hacia la onda. Con lo cual, el guía del pie lo llevaría a la onda. Llegaría un momento que me sobraría un par de bolillos en la onda y me faltaría en el pie. En este pañuelo yo me daría cuenta enseguida porque es de color rosa y en el momento de que arrastrase el color rosa sabría que lo habría hecho mal. Pero si todo el pañuelo fuera blanco, no me daría cuenta hasta que no hubiera trabajado un buen trozo de esquina. Por lo tanto, muy importante no empezar a trabajar la esquina hasta que no estemos con todo en la esquina. Después, he trabajado las esquinas de dos formas diferentes. Voy a enfocarlo de más cerca. En esta primera esquina, veis que queda un agujero más pronunciado. Porque yo vine con el guía, trabajé el pasivo y volví al pie con el guía. Y después volví a trabajar el pasivo. Pero el pasivo, después de trabajarme aquí con el guía, entro en la cinta, entro en la cinta siguiente y salió de la cinta. Y aquí es donde volví a trabajar con el guía. Seguramente a muchas os quedará este agujero. Pero en la siguiente esquina que trabajé, este agujero desapareció. Como tengo aún alfileres puestos, no sé si lo veréis muy bien, pero yo os lo voy a explicar. Con el guía del pie trabajé el pasivo que bajaba igual que en la otra esquina. Pero en lugar de volver después con el par guía del pie al pie, lo que hice fue quedarme en este alfiler con el guía. Con el par rosa. El par blanco entró en la cinta, lo crucé en la otra cinta, salió de la otra cinta y cuando estaba en este punto, a ver si os lo puedo encarar bien. Cuando estaba aquí, yo tenía el guía del pie en este alfiler y lo crucé. Una vez que crucé el par guía con el par blanco en este alfiler, volví a entrar el guía al pie y trabajé una media pasada. Como aquí solo tengo un alfiler, trabajé la media pasada, volví a salir con el guía y ya trabajé el par pasivo blanco que va entrando y saliendo de forma continua. Una vez que trabajé este alfiler, vine al alfiler de la izquierda y fui trabajando todos los alfileres ya seguidos. Como veis, me ha quedado cerrado el agujero. Mirad qué diferencia hay de una esquina a la otra esquina. A mí particularmente me gusta más esta y lo que voy a hacer es que cuando quite el alfiler, con una aguja, arreglaré este agujerito. La tercera esquina la voy a hacer de esta forma porque me gusta cómo ha quedado. Así que voy a trabajar todo el encaje en la diagonal para enseñaros cómo lo he trabajado. De momento he trabajado el guía del pie, veis, el par rosa, lo he trabajado con el pasivo blanco y lo he dejado en este alfiler. No he vuelto al pie, lo he dejado a la derecha. Trabajo todo el encaje y vuelvo. Ya he trabajado todos los puntos hasta la parte superior de la diagonal. Tengo el guía del pie en el lado derecho. Y lo que tengo que hacer ahora, importantísimo para evitar equivocarme, es poner el bolillero en la posición correcta para bajar a trabajar la siguiente parte del pañuelo. Como veis, a mí se me han movido todos los bolillos. Voy a ponerlo bien. Bien, ya vuelvo a tener el picado en la dirección correcta que tengo que trabajar y los bolillos también puestos ya en buena posición. Porque al darle la vuelta al bolillero, claro, todos los bolillos se vienen hacia el lado izquierdo y se mezclan. Tengo los tres pares que hacen la onda, que cerré el alfiler, pero ahora tengo que pasarlos a trabajar la siguiente onda. Para que no queden los pares planos tan abiertos en punto de tejido, yo lo que hago es una trenza de tres pares. Es muy pequeña porque hay poco espacio entre una onda y otra, pero este es el guía que yo traía. Lo dejo, cojo el par del centro y voy hacia la derecha. Cruzo uno en punto de tejido, cruzo el otro, vengo hacia la derecha, tensando bien para que la trenza quede bien tensa y pongo el alfiler en el pico de la siguiente onda. Doy dos vueltas, una y dos, y ya trabajo los dos pares en punto de tejido y el par que entra de la otra onda. Tensar, tensar es muy muy importante. Ya tengo los dos pares trabajados, que son los que van haciendo el borde de la onda. Doy una vuelta al guía y cojo el par que viene de la onda anterior. Trabajo en punto de tejido, como vengo haciendo, una y dos vueltas. Pongo el alfiler. Lo cierro una vuelta antes de coger los pares del borde y los cruzo de igual forma que vengo haciendo en todas las ondas. Voy a nivelarlos, los bolillos, una y dos vueltas porque quería que lo vierais bien en la cámara. El alfiler un poco inclinado. Tengo, cierro alfiler, tenso, cojo el segundo par rosa. Veis que se me resbalan los bolillos y es porque como no llevan la misma altura, es muy incómodo. Una vuelta antes de coger el pasivo blanco y cojo el siguiente par blanco. Una vuelta y así voy a trabajar todos los pares como se presentan. Ya he trabajado la parte inferior de la diagonal, la onda, un camino, la araña, los puntos de la virgen y otro camino. Para poder tener el par que va a trabajar con el guía del pie. El guía del pie, como os he comentado, lo tengo al lado derecho y lo trabajo con el par que va entrando y saliendo. Le doy una vuelta, cruz, vuelta, cruz, una y dos vueltas. Pongo el alfiler y cierro el alfiler. El par que he trabajado con el guía del pie ya lo tengo para poder trabajar punto siguiente. Una y dos vueltas, dos vueltas, cruz, vuelta, alfiler, cruz, vuelta y vuelta. Y el par guía del pie le voy a dar dos vueltas porque estoy trabajando todo el borde con dos vueltas y trabajo el pie. Trabajo un par, voy a poner aquí un pañuelo para separar los pares y que lo veáis mejor. El siguiente par, cruz, vuelta, cruz, estiro para que quede el punto de tejido bien distribuido en el pie. Este es el bajo cuatro que no lo voy a trabajar. Voy a pasar el par guía por detrás del alfiler, le voy a dar una vuelta y voy a trabajar hacia la derecha. Derecha, con los mismos pares que acabo de trabajar, los pares del pie, los rosas. El último par, sin ninguna vuelta, cruz, vuelta y cruz. Y vuelvo a trabajar el guía del pie con el par de hilo blanco que va entrando y saliendo del pie. Una y dos vueltas, cruz, vuelta, pongo el alfiler y cruz. Una y dos vueltas al par blanco y una y dos vueltas al par guía. Dejo en reposo el par blanco y voy a trabajar el pie. Con las dos vueltas dadas porque estoy trabajándolo así todas las pasadas. Una y dos vueltas, una y dos vueltas para trabajar el bajo cuatro. Una y dos, dejo en reposo el par, una y dos y vuelvo hacia el lado derecho. Y tengo que dejar el guía hasta que tenga los pares blancos preparados para poder trabajar. Y así es como trabajo la diagonal para que me quede el cuadro cerrado en el pie. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Dejadme un me gusta antes de iros y compartidlo en las redes sociales. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete y así verás todos los trabajos que voy poniendo. Como siempre te digo, ser muy feliz con lo que haces que es lo más importante. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un beso!